Mucha gente nos critica Porque no somos casados Yo pregunto si es pecado Vivir en la libre unión La felicidad no se halla Por medio del matrimonio Solamente se consigue Con la buena comprensión Volviendo al tiempo de antaño La era del paraíso Pregunto que cura hizo Matrimonio y comunión Adán y Eva vivieron Y fueron amance bajos Porque no fueron casados Según la investigación Amance bajos Amance bajos Y eso a quien le va a importar Nunca estuvimos de rodillas Del altar Pero en nosotros reina La felicidad Amance bajos Amance bajos Y eso a quien le va a importar Nunca estuvimos de rodillas Del altar Pero en nosotros reina La felicidad Amance bajos Amánse bajos felices, nuestro hogar un paraíso Un gran respeto y cariño al que se reina en verdad No conocemos engaño, el odio ni la injusticia Las vidas son más tranquilas que aquel que se fue a casar No aparentamos cariño porque es puro nuestro amor No conseguimos padrinos, no hicimos invitación Sin lucir trajes de novios, tampoco calle de honor Sin fiestas y lagasajos, celebramos nuestra unión Amánse bajos, amánse bajos y eso a quien me va a importar Nunca estuvimos de rodillas ante el altar Pero en nosotros reina la felicidad Amánse bajos, es nuestra vida y eso a quien me va a importar Nunca estuvimos de rodillas ante el altar Pero en nosotros reina la felicidad Amánse bajos, amánse bajos, amánse bajos, amánse bajos, amánse bajos, amánse bajos y eso a quien me va a importar